La importancia de la paz en el mundo. Frente a todos los sucesos que hemos vivido recientemente, la mayor parte de los seres humanos buscamos la paz en el mundo, solo que los esfuerzos por alcanzarla no han sido suficientes. La paz no solo significa ausencia de guerra, sino que implica tener un entorno libre de toda forma de violencia. Hablar de paz implica recontrarse con aquella armonía perdida en nuestro interior. Es decir, es el camino que debe llevarnos a respetar y a aceptar y tolerar a los demás. Si cambiamos los aspectos negativos por positivos, si dejamos a un lado el odio, la venganza, la ira y el deseo de dañar a los demás, y lo sustituimos por amor, tolerancia, bondad, comprensión y el respeto a la vida de los demás, podremos vivir en un mundo lejos de la violencia y la guerra. Soy Cintia López, yo Influyo.